Hola, soy William Giovanni López Gómez, soy un chico de 9 años. En este momento me encuentro en Buenos Aires, Argentina, cumpliendo uno de los sueños desde el chico. Soy de nacimiento del municipio de Colombia, departamento de Antioquia, llamado Granada. Me crié mi total infancia y mi total juventud en un municipio de San Luis Antioquia, que lo quiero como si hubiera sido mi único pueblo de nacimiento, lo quiero como mi papá. La verdad es que de chico empecé a jugar fútbol en las inferiores, en los compañeros, en la escuela. La verdad fue un sueño que me fui metiendo poco a poco por mis venas, por mi cuerpo. La verdad, lo soñaba desde chiquito, lo soñé, empecé a cada día irme llenando de ilusiones, de sueños, de cada día pensar y pensar de que podía ser grande jugando al fútbol. La verdad hoy, después de tanto tiempo, recuerdo mis infancias de que todo fue muy luchado, todo fue muy difícil, porque la verdad, pese a las condiciones económicas que estábamos en el municipio, lastimosamente hay poco apoyo al deporte, entonces se dificulta un poco, pero con ser así, que me fui en Dios y con el positivismo y las ganas de salir adelante y de triunfar, sacaba adelante mucho, muchos sueños y muchos sueños se me han hecho realidad y sigo luchando por cada día, realizarlos, todos los que me faltan y todos los que van a venir día tras día. Pues un poquito sobre mí es que, desde chico, la verdad, desde chico, mi mayor anhelo, mi mayor sueño era estar aquí en Argentina. Hoy, la verdad, no lo creo todavía, me siento demasiado feliz, me siento contento, porque es una de las experiencias más fantásticas de mi vida, que pudiera decir hasta la más fantástica, conocer alguna parte, es una experiencia inolvidable, la voy a recordar por siempre en mi vida, la verdad, pese a la... extrañar a su casa, su gente, su familia, sus amigos, sus personas, su Colombia, es, la verdad, una ciudad inolvidable, una ciudad fantástica, este Buenos Aires, la verdad, ha llenado, ha colmado todas mis expectativas, las que soñé, las que creía, las que me ilusionaba cuando era chico, soñando que algún día iba a estar allá. La verdad, me siento realmente agradecido y ratificado por Dios, recompensado por Dios, me siento elegido por Dios. ¿Qué es Colombia? ¿Qué fue Colombia? ¿Dónde empezaste a... tus primeros pasos en el fútbol, en un equipo, en qué lugar? Bueno, pues mis primeros pasos en el fútbol lo inicié en el municipio de San Luis de Antioquia, yo fue donde comencé, donde hice mis estudios, y de ahí empecé a jugar barrialmente, con los compañeros en el barrio, en la cancha, posando la gaseosa, la coca, y después ya se entra un poco más personalizado, ya el sueño de querer luchar por ser futbolista profesional, se entra un poco más dentro de mi ser, se entra más dentro de mi vida, y busco la forma de salir del municipio, ya que allá se dificulta un poco realizar los sueños. Entonces, me dirijo hacia la ciudad de Medellín, y ahí hago algunas pruebas, por primera vez en un club, en Vigado, pero asimiladamente no me dejaron, porque no tenía experiencia, pero me fue súper excelente, y me pareció una experiencia muy linda, y ya después regresé al pueblo, estuve jugando en mi pueblo, y hubo una persona ahí que me veía jugar, que me halagaba, que me decía que muy bien, y entonces ya gracias a él tenía unos buenos contactos en Medellín, y consiguió una forma de que yo tuviera la prueba de poder mostrarme, y poder luchar por mis sueños allá en Medellín, llegué a un club que llamaba Bajoca Boca, que ahora se llama Corporación Deportiva Itagüí-Tailes, ya de ahí en Bajoca Boca inicié mi carrera así como ya más personalizada, más de profundidad, estuve casi un año en Bajoca Boca, y ahí después de que compré la ficha Itagüí, y ahí pasó a ser jugador de Itagüí, estuve cerca también de un año con la Ocupación Deportiva Itagüí-Tailes, y ahí ahí por buscar otras nuevas suertes, otra nueva oportunidad, otra nueva más ambiente, conocer más y sumar más experiencia y más sabiduría para mi vida, llego a Bogotá, es la capital, y ahí tuve la suerte de probar en el Bogotá Football Club, estuve por tres meses entrenando, la verdad me dejaron, y pues hubo un problema con los papeles, hubo un problema con, sobre algo, sobre los derechos míos, entonces no tuve la oportunidad de jugar con ellos, pero fue una experiencia demasiado linda, de ahí tuve la oportunidad de estar en, ese año en un club también en Medellín, aquí de Ticuraba, estuve también como cerca de dos o tres meses, y con el profesor Nelson Gallego, la verdad aprendí mucho ahí, sumé mucho para mi corta carrera de futbolística, y ya después también me dejaron, la verdad tuve mucha suerte, y me iban a escribir para el año siguiendo, porque lastimamente llegué, llegué, ya a finales del año, entonces ya los campeonatos se estaban acabando, pero entonces estaban entrenando, pensando en el siguiente año, y ahí, bueno, seguí entrenando, seguí entrenando, me fui para vacaciones en mi pueblo, mi casa, mi familia, y ahí, la verdad en el club, donde me habían ofrecido para jugar el año siguiente, mientras el Atlético curaba, como lastimadamente económicamente, yo no estaba muy bien, entonces me tenía que cubrir yo mismo mis gastos, ya en la ciudad de Medellín, o sea, me dificultaba un poco, entonces no se me había manifestado, de pronto colaborarme, de ayudarme un poco en ese tema, entonces gracias a Dios, Dios me da la oportunidad de conocer una persona, donde me ofrece, me ofrece ayudarme, y darme la oportunidad de buscar otro nuevo rumbo, por el Valle del Cauca, y de ahí ya llegué a Buenaventura, llegué, mi primera semana entrené en una primera AC, la verdad me fue excelente, el presidente de la primera AC, le gustó mucho mi juego, le gustó mucho mi personalidad, le gustó mucho mi actitud, y me dio con mucho perfil para salir a triunfar, y ser un gran futbolista, y de una, se puso a buscar líneas, se puso a buscar medios, y él decía que, por antico tenía que ayudarme a salir, y me mandó de nuevo a Bogotá, y ahí Bogotá creí, supuestamente íbamos para la academia, pero, de nuevo, yo cuando estaba en Bogotá, resultó que era el mismo Bogotá, donde ya había estado el año anterior, la verdad, fue un poco complejo, porque llegué mi primer día, y el profesor me dijo que, que lo de las, puertas cerradas para mí, que las puertas estaban cerradas para mí, que porque el año anterior, había quedado en el club, había ya, listo para jugar, estaba quedando con la titular, y que yo me fui, los dejé varados, los dejé, los dejé mal, porque me fui, entonces no volví, lastimosamente por los papeles, pero no entendió que, lastimosamente se dificultó por eso, y porque tenía que pagar una cota de dinero, no tenía de dónde, entonces me tocó que dejarlo, y yo lo entendí, y así fui, fui con un compañero, un compañero mío, del municipio, fui a Bogotá, y el compañero lo fue muy bien, lo siguieron viendo, lo siguieron viendo, y después, de como dos semanas, de yo ir a estar viendo, acompañando a mi amigo, tenían un partido el domingo, y el viernes, el profesor me dijo, que lo saludo, era normal, y me dijo, que si quería hacer fútbol el domingo, que teníamos, que tenía un partido, a mis socios, yo estaba al profesor, no hay problema, me dijo, ah traigan botines, y bueno, llegué ese domingo, la verdad, me tiré en un partido sesional, excelente, me sentí, me sentí muy bien, y después de que terminaba, el entrenamiento, el partido, voy saliendo, el profesor de nuevo me llama, y me dice que, que si tenía bien los papeles, y tenía bien todos los, los derechos deportivos míos, y que tenía como quedarme en Quimobotá, yo le dije que sí, y de ahí me dijo que entonces, que seguía entrenando, que el martes hablamos, con el técnico, la profesional, para inscribirme en el grupo, y de ahí, seguí entrenando, seguí entrenando, pasaron, una o dos semanas, y de ahí llegó otro central, y, la verdad, sin explicación, me dijeron que gracias por venir, y entonces ya, fue así, pero, la verdad, fue un golpe duro, pero, me siento, la radio siempre, me mostró el camino, no me dejó, no me dejó desviar, por mi, por mi ilusión de, cumplir ese sueño adelante, adelante, bien, bien,